... Vamos a grabar esto. Vamos a grabar. 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 rivera majora. distributions per page 30,000, ¿cierto? 5, Daddy. 2, 3, 5, and 1, 3, 4, and 1, 2, 3, and 1, 2, 2, it is ok. Uh, ma las light sticks, in the descripción hat. Vamos at all mä, locales. чисто� paramrup, no должно, we to do with all different coincidences of all others. Am I very helpful! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 . ? ? ¡Arquero! ¡Suscríbete al canal! ¡Arquero! 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 ¡Bien, Tibón! ¡Bien, Tibón! ¡Bien, Tibón! ¡Bien, Montchor! ¡Ya está, ya está! ¡Dale, ordenate! ¡Ordenate! ¡Agarra marca! ¡Guarda, muy bonito! ¡Guarda, muy bonito! ¡Garra marca, eh! ¡Dale! ¡Dale, Pedro! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta, Nico! ¡Ey, sucio! ¡Ey, yo tengo dos acá, boludo! ¡Aquí, Montchor! ¡Que va a bajar el bote! ¡Sorto, se conozco el otro día! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está, reforzado! ¡Nico, hey! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Bien, Montchor! ¡Bien, Montchor! ¡Vuelta! ¡Bien, Montchor! ¡Cortenate! ¡Pase, pase, pase! ¡Cortenate! ¡Bien, Montchor! ¡Bien! 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 ¡Bien, Luis! Bueno, 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 primero, ¿eh? Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora, primero! ¡Dale, dale, eh! ¡Súper a la puerta! ¡No, qué! ¡Sí, te esperamos, te esperamos! ¡Dale, dale, dale! ¡El movimiento a Bolsa y Fran, ¿eh? ¡Bolsa, Fran y Iván! ¡Bolsa, Fran! ¡Esperá, espera! ¡Ya, Pedro! ¡Ahí está! ¡Epa, Garma! ¡Dale! ¡Aquí está, no! ¡Vamos! ¡Alta, alta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Esperá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cobre! 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 ¡Bien! ¡Basa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡La marca ahí, gorda! ¡La sota! ¡Armbala vos ahora! ¡Dale! ¡Ven! ¡Bien! ¡Habón, Ligo! ¡No! ¡No! ¡Cobre! 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 ¡No! ¡Cobre, macho! ¡Cobre, macho! ¡Mira! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 1. ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Carrible! 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 ¡Abajo! ¡Negilo! ¡No! 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 ¡Ahora la salida! ¡No! ¡Vamos esta copita! ¡Vamos esta copita! ¡Vastre adentro para acá! ¡VIBO! ¡VESE給 ¡Vastre! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estamos dos contra dos, boludo, si te das vueltas. Si te estoy cantando es por algo, boludo, ¿a qué carajo te vas a cantar que te des vueltas? Jugo, muy rápido. ¡Vamos! ¡Hay un tiempo más, Pedrito! Bien, Soti, bien carajo, bueno. Bien, Soti, un montón. Un montón, Soti, un montón. No, 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 no. ¡Somos los mueven Índico! ¡Solete! ¡Solete! ¡Vale! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vale! 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 No puedo esto . ¡Solo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a los dos! ¡Vale! ¡Fuera gånger! ¡Fuera gånger! ¡Fuera gånger! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. lateral, tranquilo, nada, nada, chicos no pasó nada, chicos, vamos dale, dale, dale viejo, no podemos, ya está tranquilo vale, amigo dale, pasale uno vale, dale, dale no tiene puente, no tiene puente, no tiene puente es larga, bien larga, eh pasó, tíntelo, chivá puede jugar, puede jugar, pero Pedro, Pedro va, 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 va la segunda vale, dale, 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 dale dale, dale mar, mar mar, mar mar, mar tranquilo, tranquilo ché, amigo, pero estás pegadito, pegadito posición, mar, da igual no, demos, no, demos una vuelta, buscamos en base en el medio, en el medio, se puede puede jugar dale, 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 dale no te compliques 12 minutos y medio no te compliques ahí, dale, dale, dale tranquilo, eh, tu qué, bajale un ritmo Dale, Ivo, dale, Ivo, la vuelta, Ivo, dale, dale, dale. Solo. Solo. La vuelta, la vuelta. Vamos, vamos, vamos. ¡Volta! ¡Por ahí, ahí, dale! Wee! ¡Volta! fo secraje ¡Van, va, va, van! ¡Van, va, van, va! Bien Ivo. Nada, 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 nada. ¡Nico, Nico! ¡Nico! ¡Nico, Nico! ¡Nico! ¡Nico! ¡Nico, la próxima si quieren, va, Kister! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, cuando le enganchá para dentro! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vale, como le pongas, vamos! Ivo, Ivo Ivo, Marca, Ivo, Marca, Dale Ivo, Marca, Dale Te caes la espalda ahí a vos, lo más claro posible. ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo, dale, viejo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, arquero? Nada, sin agarrar, nada. ¡Eh! ¡Más bien! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Soto! ¡Dale! 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 ¡Vale, bolsa! ¡Sí, sí, sí! ¡Paqui, paqui! ¡Adiós! ¡Vale, Paco! ¡Dale, dale, Pacito! ¡Dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos acá! ¡Dale! ¡Vuelta, bolsa! ¡Vuelta, bolsa! ¡Vuelta, bolsa! ¡Abría, abría! ¡Un otro bolsa! ¡Vuelvo para jugar! ¡Vada, abría! ¡Bien! ¡Vual! ¡Bien! 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 ¡Para delante! ¡Sí! ¡Abihan, parla! ¡Para adelante! ¡Vuelta! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Rápido, Marta! ¡Aquilicemos tu foco! ¡No hay tiro, Marta! ¡No te muevas, loco! ¡Más buena aquí, Marta, eh! ¡Gracias! 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 ¡Wantos! ¡Dale, vamos! ¡Mancho, dale! ¡Vení, Maxo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení a ahancar! ¡Vení, ven, vení!! ¡Te... ¡Me estás viendo, eh! ¡Me estás viendo! ¡Vamos,ioni,onna! ¡Vamos, Activale! ¡A acompañado, dale! ¡Vamos, Bravo, Carmen! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡%%%&! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, dale! ¡Luchooo! ¡Bien, bien, bien, fijaos! ¡Fuego! Digo, quiero, quiero, quiero ¿Por qué? ¡No, no cobre nada! Ech, duele ¡Dale! ¿De qué okey paga los auguros? ¡Vamos Silvana, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tres a la barrera! Algo, Mati, eh. Ahí en alta, perfecto. Bueno, se va, bueno. Por abajo, con picada, Mati. Algo, se va. ¡Ale, a la, 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 a la. ¡Ale, a la, 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta ahora! ¡Vuelta! ¡Vuelta ahora! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Feliz! 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 ¡Feliz!